por recibirnos, Mónica. ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Mónica, bueno, tú también sos médica, sos cardióloga, como se la rayan. Me imagino también el impacto de esta noticia. ¿Cómo lo tomaron? Sí, sin duda, la sorpresa. Todos nos preguntábamos en ese anuncio para las 5 de la tarde de qué se trataría. Pero a la vez que la sorpresa, sin duda, nos llamó la atención y eso que ustedes decían, la ironía de la vida, ¿no? También la confianza de que el presidente es un hombre resiliente, es un hombre que le pone mucha garra y que, bueno, ha trabajado mucho eso que es la relación médico-paciente. en situaciones que pueden ser complejas. Entonces, me parece que fue excelente el que él mismo nos diera la noticia a todos. Y, bueno, saber que esta es una pelea dura, pero una pelea más. Yo creo que hay un elemento que, como ciudadana, uno lo enorgullece y es esa respuesta que la gente daba a través de todas las formas de redes y que también los políticos, sin distinción, dieron. Creo que nos tiene que enorgullecer como ciudadanos uruguayos a todos el que en una situación compleja como esta haya habido esa respuesta unánime. ¿Pudiste hablar con él, Mónica? ¿Te comunicaste con él después a la tarde, ayer? No, 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 no. Me parece que lo que correspondía era la prudencia y, bueno, estamos informándonos por todo lo que es el entorno, pero no, no. Que transcurra estos días de análisis y de diagnóstico definitivo con la mayor tranquilidad posible. Él sabe que estamos todos al firme y apoyando y empujando esa necesidad de tener, bueno, el ánimo como lo tiene él. Mónica. Con fuerza para dar pelea. Sí. Vos hablabas de la unanimidad en ese sentir y la verdad que coincido en que ese debería ser la circunstancia, pero me incomoda un poco la pregunta, pero han aparecido en las redes y por lo bajo hay gente que hace comentarios de si no se quiere hacer un aprovechamiento político de la circunstancia. ¿Qué pensás de eso? Siempre hay personas pequeñas, pero me parece que también es muy pequeño la incidencia de esas visiones. Yo creo que la gente se ha solidarizado francamente con la situación y me parece que no paga ni la pena referirse a esos seres tan minúsculos que plantean esa posibilidad, ¿verdad? Bien, y desde distintos partidos políticos, además, porque uno habla, dice, bueno, en estos momentos de campaña, donde además los argumentos y los ataques van y vienen, en el día de ayer también veíamos algunas entrevistas y también en redes sociales y realmente parecían sinceros, ¿no?, los mensajes. Absolutamente. Por eso creo que es muy bueno destacarlo porque todo el mundo interrumpió las actividades que estaba haciendo para hacerse ese momento de mandarle el mejor mensaje de esperanza al Presidente de la República. Creo que además de la cuestión institucional, que sin duda el propio manejo de la información ni bien se supo para el conjunto de la ciudadanía y dada por él mismo, con lo que supone que él mismo esté hablando del paciente Tabaré Vázquez, creo que todos lo hicieron con una forma muy afectuosa, muy sincera y, bueno, es lo que, es como corresponde, ¿verdad?, cuando estas cosas ocurren, que además venía él y su familia cascoteados por la situación de la partida de María Auxiliadora. Mónica, te agradecemos muchísimo este móvil. Bueno, ya te traeremos por aquí próximamente para hablar de política, de campaña. Hoy el tema por el que te convocamos fue la salud del Presidente. Muchísimas gracias, Mónica. Un abrazo. Cómo no. Con gusto. Hasta luego. Y pensar que el doctor Vázquez, si bien tiene muchas publicaciones médicas, científicas, tiene un solo libro de divulgación general y es justamente...